Yo creo que aquí hay que distinguir dos niveles. Por un lado, López se inspira en lo que sería el romancero viejo. O sea, él es un conocedor de aquello que ha circulado por las calles, que ha transmitido la tradición durante mucho tiempo, pero que al mismo tiempo ya ha sido recogido en forma de cancioneros o incluso de pliegos sueltos. Pero también López es uno de los autores fundamentales en lo que sería la renovación del romancero, esto es, la creación de textos del romancero nuevo. En este sentido, López maneja el lenguaje tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que conoce una estética colectiva y es capaz de recrear esta estética colectiva en una nueva visión, que entendemos como romancero nuevo. En este romancero nuevo, ¿qué es lo que va a suceder? Por un lado, va a innovar ciertos temas. Aparecerá el romance pastoril, en el cual López tiene mucho que ver, López y el conjunto de autores que lo rodean, como puede ser Liñán de Riaza, como puede ser Góngora, como puede ser el mismo Cervantes. Por otro lado, el desarrollo que van a tener temas de la antigüedad clásica que se van a volver a tomar. Y la aparición de nuevos elementos en los temas conocidos, o sea, el romancero épico histórico, el romancero caballeresco, van a tener nuevas versiones. Y la gran novedad, que es la introducción del romancero morisco, el cual López también tiene mucha parte que ver, con textos como el de Mirasay, de que te aviso que no pases por mi calle, que incluso están manejados ya en esta doble pertiente, el reconocimiento de la estética colectiva presente en el romancero viejo y el planteamiento de una nueva estética en lo que definimos como romancero nuevo.